Inglaterra, 1854. Durante el verano se desata una epidemia de cólera. En una sola noche, más de 200 personas comienzan a tener síntomas. A las pocas horas comienzan a morir y días más tarde los muertos superan el medio millar. En aquella época se creía que la enfermedad se contagiaba por el aire, pero un joven doctor tenía otra teoría. Jon Snow creía que el cólera se propagaba por agua contaminada. El doctor comenzaría su investigación puerta por puerta siguiendo la pista a todos los casos de cólera. Comenzó a dibujar un punto en el mapa de Londres por cada caso hasta encontrar un patrón. Las muertes se concentraron en un pequeño barrio, el Soho, alrededor de la calle Broad Street. ¿Cuál era el enlace entre todos los casos? Todos los enfermos bebían agua de la fuente de Broad Street. Jon Snow demostró que la causa del cólera era el agua de la fuente. Muy buenas, bienvenido a mi canal. Seguramente te estés preguntando qué tiene que ver la cólera con las startups, con el emprendimiento y con el Big Data. De igual forma que Jon Snow empezó a ir puerta por puerta para recoger información y empezó a analizar toda esa información hasta que descubrió que la causa de la muerte era el agua contaminada de la fuente. En la actualidad disponemos de medios y herramientas que nos permiten captar grandes volúmenes de datos en tiempos muy pequeños y de forma totalmente digital. De forma que las startups puedan aprovechar toda esa información para desarrollar nuevos modelos de negocio. Y precisamente es el objetivo del vídeo de hoy, hablar sobre Big Data desde la perspectiva de una startup. Y para ello contamos con Guillermo López, CEO de TorosWeb. Os dejo abajo en la descripción un enlace a su web para que podáis conocer qué servicios de Big Data ofrecen. Y no me lio mucho más, ¡dentro vídeo! Tradicionalmente, nosotros ya teníamos nuestro Big Data internamente en nuestra cabeza. Cuando teníamos un local o un negocio, ya conocíamos a la gente, los gustos, tendencias, etcétera, etcétera. Y cuando nos pasamos al mundo digital, conseguimos la escalabilidad, pero por otro lado perdemos ese trato directo, ese conocimiento. Y lo que hace el Big Data, apoyado de técnicas de Machine Learning, es que esa inteligencia artificial nos ayude a conocer esos patrones, cómo son nuestros clientes, y sobre todo guiarnos hacia dónde debemos ir. Hay ejemplos muy variopintos, desde conseguir los parámetros de funcionamiento de determinada área maquinaria para conocer cuando está, digamos, empezando a deteriorarse y poder evitar esos errores o fallos, hasta conseguir información para hacer que los inversores o los compradores tomen una decisión más informada. Hay que tener en cuenta que hoy en día, en la Sociedad de la Información, hacemos muchísimos clics antes de tomar una decisión. Lo veíamos en el caso del análisis para comprar un coche. Antes ibas al concesionario, te mirabas un folleto y casi tomabas la decisión. Hoy en día haces miles de simulaciones y estás constantemente viendo, informándote, etcétera, etcétera. Es porque la información está al alcance y también porque significa valor y que nosotros lo podamos explotar y tomar una decisión en base a esa información. Con lo cual, muchos modelos de negocio y startup han de proveer esa información a sus consumidores, porque están acostumbrados a tomar decisiones informadas. ¿Cuál es el motivo de que una startup tenga éxito? Pues puede ser el poner en valor los datos de que dispone. De hecho, uno de los principales vectores de generación de valor últimamente es especializarse en un determinado segmento y poder explotar esos datos, aportando, digamos, en la cadena de valor, pues un valor diferencial. Porque datos podemos tener muchos, pero lo que nos importa es el valor que nos aportan. Una startup, especialmente, pero cualquier empresa, han de tener unas métricas clave de su negocio, unos datos y estar guiadas o orientadas a los datos. Y no tanto en lo que creen que va a pasar, sino en lo que realmente está pasando y aventurarse con esas métricas. A veces parece que construimos unas métricas a posteriori, en función de lo que creemos que va a pasar, pero debería estar todo muy amparado y justificado y ser un radical de los datos. Si somos radicales en cuanto a nuestros datos internos a nuestra organización y al modelo de negocio, también vamos a ser radicales en cuanto a cómo explotamos las fuentes que tenemos a nuestra disposición. Y de esta forma podremos orientar mejor el desarrollo de la compañía a la extracción máxima de valor.